¡Volveré! ¡Hoy que me quiero! ¡Besarte un cuento! ¡Volveré! 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 ¡Pero que estrella! ¡Si tú más veas! ¡Volveré! Bueno, esto es un momento muy especial para mí. Uno de mis ídolos me concede estos minutos y no puede ser en un mejor lugar que en el bus, donde él lo llevan y lo traen a esta fiesta de Cibaté. Maestro, ¿cómo se siente usted el ver que tantos años este pueblo colombiano lo ama tanto? Es una cosa, yo no, esa pregunta es muy difícil. Parece ser, yo trato de ser honesto, parece ser que en el momento que yo grabé, ¿Cómo que dice eso? De que en el momento indicado, en qué sé yo qué indica... Con las personas, se alinearon los planetas. Se alinearon los planetas, porque no es posible que niños de 4 y 5 años me estén pidiendo, ¿cómo es él? Por favor, maestra y abusadora. Y abusadora, tema que ya yo no me lo sé. Entonces, Colombia tiene un sentido de recordación demasiado grande. Entonces, todo pueblo que te hace suyo, tú lo haces tuyo. Por eso, yo creo que la República Dominicana debe agradecerle a este país que haya cogido el merengue de la manera como lo ha hecho. Y tantos años, maestro, tantos merengueros viven, pero usted sigue siendo el rey. Es decir, yo he ido a algunas fiestas, pero esta en la que estamos ahora en Sibaté, que es este pueblo, es una cosa sorprendente. Yo no había visto algo igual, tantos años, tanto amor por usted. Usted se mantiene muy guapo, quiero que sepa. Y eso me da mucha alegría verlo con tanta vitalidad. Y que los dominicanos también lo quieren, maestro. Usted se ha ganado el amor de todo en América Latina. Lo que pasa es que yo amo a la gente. Yo tengo como negocio, como que yo amo a la gente. Así como que me va a dar un beso, que me va a dar un beso. Y eso es muy bueno. Muy bueno porque estoy trabajando. Dios me dio como trabajo lo que me gusta. Y estoy muy feliz de lo que pasó hoy ahí, alrededor de 60 mil personas. Llena esa plaza, llena esta plaza de Sibaté. Y se saben las canciones mejor que nosotros. Mejor que nosotros. Es que yo le decía, es que yo le cuento a los dominicanos, si no me lo creen, ¿sabe? No me creen que usted sigue teniendo tanto éxito, tanto amor de la gente, tanta solidaridad, tanto respeto y tanta admiración. Porque es que no es solamente que se sepan las canciones. Es que lo admiren, que lo amen, que lo cuiden, que le perdonen hasta las imprudencias. ¿No le parece que eso es un regalo de la vida? Lo voy a hacer llorar. Caro, compaña. Si te queda la boca de Caro, yo prefiero decirle a la gente de esta noche que Caro le va a decir a la República Dominicana lo que pasó aquí. Así es, maestro. ¿Verdad que sí? Y estoy orgullosa de usted, orgullosa de que compartamos una isla los dos, pero que además también hayamos encontrado en Colombia una patria. Porque al igual que usted, yo como periodista encontré una patria en este país que me apoya y que valora mi trabajo como periodista. Y yo siento que soy una pupila suya. Sí, pero tú eres buena. Tú, tú, te desenvuelves bien. Articula los argumentos de una manera creíble, profesional y culta. Pero eso yo se lo debo a Colombia, ¿sabe, maestro? Yo creo que mi periodismo evolucionó en Colombia. Y lo digo, y no lo digo para molestar. Yo me imagino que a usted le pasó también lo mismo en la música. ¿O no? Sí, podría ser. Yo andaba por... Por muchos países. Exactamente. Pero en el caso tuyo, muchos argumentos, muy buenos argumentos. Yo no regalo piropos. No me gusta. Yo sé que usted no es tan generoso. No sé, más bien justo. No, yo te digo que linda te queda la gorra. La gorra, ¿verdad? Que me regalaron en Cibaté. Y que le diga a República Dominicana qué pasó con la orquesta de Wilfrido Vargas en Cibaté. Fuera de serie, fuera de serie. Más de 60 mil personas. Fuera de serie. Señora, usted no se imagina el amor que le tiene este país al maestro Wilfrido Vargas. Y este pueblo Cibaté porque, como ustedes saben, este evento, República Dominicana es el país invitado. ¿Quién mejor que el maestro Wilfrido Vargas para representarnos, para estar aquí y hacernos sentir orgullosos? Lo quiero, maestro. Lo admiro, lo amo. Por eso estoy aquí. Te dieron un minuto. Un minuto y me robé cinco. Mi ídolo Wilfrido Vargas hoy me concedió ese momento. Gracias, maestro. Dios lo guarde. Te quiero mucho.